Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo cerrar un programa en el ordenador que no responde. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para cerrar un programa que no responde en el ordenador o en el PC, es muy sencillo. No, simplemente hay que abrir el administrador de tareas, que se abre pulsando a la vez la tecla Control, la tecla Alt y la tecla Suprimir. Que en el teclado estarían en esta posición, el Control y el Alt en la parte de abajo y el botón Suprimir en la parte de arriba. Y supongamos que aquí tenemos la ventana que no nos responde, pues simplemente hacemos eso, Control, Alt, Suprimir y se nos abre aquí el administrador de tareas. Hacemos clic y ya nos aparecen las tareas que tenemos en apertura, es decir, las que están funcionando. Si queremos cerrar, por ejemplo, la que os he dicho, simplemente la seleccionamos y abajo aparece Finalizar Tarea. Y ya nos la cierra automáticamente, así con todo lo que queramos. Con el Google, igual, si finalizamos, desaparece. Con el Edge, también. Así hasta que cerremos todo. Así de fácil es cerrar un programa que no responde en el ordenador. Espero que este vídeo os haya servido ayuda para aprender a cerrar los programas que nos respondan en Windows o en el PC. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponérmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos.